Ya estamos de vuelta con ustedes y enseguida seguimos con sus mensajes, los del contestador, los del correo electrónico y también aprovechamos para hablar de actualidad porque estábamos hablando hace un instante de las fiestas de Vigo, que ya estamos en la recta final, pero cuando nos demos cuenta ya estamos inmersos, alcalde, en la Navidad, en otra Navidad en la que se ha creado un comité de seguimiento para, bueno, pues todas aquellas dudas que puedan surgir, para mejorar, para seguir creciendo, para seguir haciendo de la Navidad lo que es en Vigo, que ya es todo un éxito asegurado. Sin duda. A ver, nosotros conseguimos sacar una acción que nos encanta a la gente de Vigo y que está generando entusiasmo en todo el mundo, que es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Surgió, supimos aprovechar bien el contexto y lanzamos una idea de Vigo en Vigo en Navidad que dio la vuelta al mundo, que dio la vuelta al mundo. Esto no sucede nunca en la historia de ninguna ciudad. Es decir, tú coges las ciudades más importantes de Europa y ninguna tuvo una ocasión y pasó algo así. Para conseguir la presencia, pues claro, hay unas que son las grandes ciudades, Londres, París, Roma, vale, o Madrid mismo, ¿no? Ciudades de tres, cinco, ocho millones de habitantes que ocupan el sitio por el tamaño. Pero tan pronto uno sale de ese nivel, pues ya muy poquitas ciudades tienen presencia grandiosa en el mundo. Y de repente en Vigo entró. En Vigo entramos en el mundo y entramos a través de la Navidad. La Navidad es, por tanto, un hecho que va a marcar y está marcando la historia de la ciudad, para siempre además. Y yo fui muy consciente de que esto era así. Entonces lanzamos la Navidad y el resultado es grandioso, grandioso. Más de seis millones de personas, personas día visitantes en la ciudad, unos que vienen y pasan unos cuantos días, otros que vienen y pasan dos días, otros que vienen y van en el día. Es una cosa única. Somos la ciudad con más visitas ya de toda Galicia de largo. Ya estamos al nivel de las grandes ciudades de la Costa del Sol, de Mallorca, de Canarias. Estamos ya en ese nivel. Estamos en el nivel de las grandes ciudades turísticas. Vale. Pues eso nos llevó ya y me llevó hace un tiempo a una reflexión. Tenemos que asegurar que este es un proceso que dura décadas y décadas y décadas y décadas. Es decir, yo no seré alcalde y esto seguirá ya enraizado. Y eso significa ir aprendiendo y actuando continuamente. Y ya lo venimos haciendo. Que nadie se engañe. Desde que esto cogió este nivel, nosotros estamos continuamente encauzando el crecimiento de la Navidad para conseguirlo. Y segundo, tratando de eliminar los efectos negativos que tiene, los efectos colaterales. Porque claro, cuando de repente en un día te llegan en dos horas 60.000 coches, pues tiene un efecto en el tráfico de la ciudad. Y es así. Y pasó estas Navidades. De repente Portugal descubrió Vigo y tuvimos una tarde en la que en dos horas de la tarde entraron 50 o 60.000 coches en la ciudad de golpe. Claro, rápidamente detectamos que había que hacer y ya sabemos lo que había que hacer. La siguiente vez que pasó ya no hubo atasco de tráfico. Nos dimos cuenta en un día, inmediatamente. Por tanto, estamos trabajando. Nos dimos cuenta que teníamos que bajar el volumen de los altavoces y se bajó. Nos dimos cuenta que teníamos que acortar también el tiempo de poner villancicos y lo acortamos. Nos llevamos ya mucho tiempo trabajando en mejorar la Navidad, en extenderla a otros sitios de la ciudad. ¿Verdad? Que no solo sea el centro, que haya más sitios que puedan disfrutar de las visitas de la gente. Y por tanto, actuando. Yo ahora tome una decisión y es crear un comité de diferentes concejalías que va a presidir la teniente alcalde, Carmela Silva, de la presidenta de la Diputación. Ahora no. Y por tanto, tiene más dedicación en Vigo y la va a presidir ella para ir analizando continuamente todo aquello en lo que podamos mejorar. Para despacharlo después conmigo, ya tomaré yo la decisión. Y entonces generamos un comité, un comité que se va a encargar del tráfico, se va a encargar de la seguridad, se va a encargar de la ordenación ciudadana. Y estamos en la reunión, la primera que hicimos, que fue ayer, se va a encargar de la ubicación de las atracciones, del ruido de las atracciones, se va a encargar del contacto con el sector hostelero, se va a encargar de todo lo que tenga que ver con la gran Navidad de Vigo. A mí hay una cosa que llevamos un tiempo trabajándolo y que no es fácil. Yo soy consciente de que si tú, unas viviendas, un bloque que tiene su garaje en la parte baja, y claro, está en la zona Navidad, nosotros no podemos dificultar el acceso a su garaje. Claro, pero no puedes de repente encontrarte que durante bastantes días pues hay tres horas en la que no puedes entrar en tu garaje, no, eso no puede ser. Y por tanto, yo ya el año pasado lo mejoramos mucho y este año ya de instrucción de que todo esto lo tenemos que tratar. Y vamos a seguir aumentando la Navidad, llevándola a otros lugares de la ciudad, también todo lo que podamos. Tenemos que ir buscando aparcamientos alternativos para los momentos claves de la Navidad y por tanto, tenemos que ir mejorando la Navidad y quitando los efectos colaterales que funcionan. Esto no tiene nada que ver con el intento político de la Junta de Galicia y del Partido Popular y del bloque de cerrar la Navidad en Vigo. Lo intentaron, lo intentó el bloque. Este bloque que todo aquello que se sea bueno para Vigo, nada le gusta. Está en contra de todo. No quería que hiciéramos vía alia, no quería la estación, no quería nada. El bloque está siempre, siempre, siempre en contra de Vigo y la Junta de Galicia también. Y por tanto, con la Junta de Galicia y el Partido Popular. Y claro que hay gente del Partido Popular poniendo denuncias. Eso es política y ahí se van a encontrar con la ciudad enfrente. Y ya perdieron una denuncia que pusieron aquí en Vigo, en los juzgados y perdieron. El Partido Popular, gentes del Partido Popular. Y la candidata que ahora es concejala en la oposición y que tuvo una catástrofe de resultado electoral. Porque claro, estaba siempre contra Vigo la candidata del PP y el candidato del bloque siempre contra Vigo. ¿Qué les pasó? Una catástrofe electoral tuvieron. Nosotros tenemos 19 concejales en la lista que yo encabezo, el PP 5 y el Bloque 3. Y por cierto, aquellos de Marea que también nos atacaban sin parar, fuera, se fueron para casa. Y esta es la cuestión. Hay que trabajar para la ciudad. No se puede estar trabajando contra la ciudad creyendo que hay intereses políticos de partido. No, no. Primero la ciudad, después los partidos. Y por tanto, en este comité vamos a tratar y vamos a hablar con gente, claro, y vamos a ver cómo encontramos soluciones. Yo les encargué mucho que, porque el nivel de la música esto ya bajó mucho. Pues a lo mejor alguna atracción todavía tiene muy alto, pues va a bajar. Y si podemos, vamos a buscar sitios mejores, a efectos de ciudad, para algunas atracciones. Pues yo sé que hay un sitio que estará muy bien, que es aquí delante del ayuntamiento. Prácticamente deshabitado. Por tanto, pero ¿qué pasa? Que la plaza del rey no tiene resistencia para el peso de algunas atracciones. Es de tiempos, ya se sabe cómo, y tiene una resistencia medible y no se puede meterlo. Tenemos medido. El peso, hay que medir mucho lo que se pone en la plaza del rey. Y esto es lo que tenemos que hacer, por tanto, trabajar en favor de la ciudad y de la Navidad. Porque ¿sabéis qué significa la Navidad? Mil millones de euros que recibe Vigo. La Navidad, después de la automoción, es la actividad económica más importante de Vigo. Fíjate lo que estoy diciendo. La automoción, inmediatamente después, la Navidad. Y consiguió algo muy importante, que es el nombre de Vigo. Entonces, claro, ahora los coches hechos en Vigo tienen una marca Vigo y el mundo aprecia la marca Vigo. Pero los barcos hechos en Vigo tienen una marca Vigo y el mundo aprecia la marca Vigo. Y cuando alguien va a hacer negocio, y me lo contaban unos empresarios que tenían que ver con unas motos, fueron a China. Y fueron a la segunda ciudad de China. Y cuando llegaron allí con el pasaporte, el recepcionista, y ya lo conté y lo quiero volver a repetir, la segunda ciudad de China, que tiene nueve millones de habitantes. Es decir, como toda Galicia, toda Asturias, toda Castilla y León y Extremadura juntos. En aquella ciudad el recepcionista vio el pasaporte y dijo en inglés, así Vigo, Vigo, la ciudad de las luces. La tercera ciudad de China que fueron la semana siguiente. Exactamente lo mismo, pero dijeron algo más. Aquel recepcionista que era un chino. Ah, sí, sí, Vigo, Vigo, la ciudad de las luces, sí, sí, la ciudad de las luces, la ciudad del alcalde, a ver el caballero. El recepcionista de la ciudad. ¿Y esto qué es? Esto es la Navidad. Es decir, cómo de repente entramos en el mundo. Pero The New York Times le dedicó hace tres años, justo antes de la pandemia. El día 25 y el día 26, que es Christmas Day, en Boxing Day, son dos días festivos. Sólo hay un periódico. Es decir, sólo se tira uno. The New York Times es el más importante periódico del mundo. Las páginas centrales de ese día fueron para Vigo. Para Vigo. Para Vigo, el más importante periódico del mundo. Claro, eso es estar en el mundo. Eso es que de repente, y me envían periódicos chinos de muchísima tirada, y italianos, y franceses, e ingleses, todo el mundo está con la Navidad. Ese es nuestro gran logro. Y claro, tenemos que quitar los elementos y minorar los indeseados, pero claro, la Junta de Galicia, el Partido Popular y el Bloque en contra de la Navidad, en contra de la Navidad, poniendo denuncias en los juzgados, ya les vale. Claro, así después tienen una catástrofe de resultado. ¿Por qué? Pues porque están trabajando contra la ciudad. Nosotros vamos a hacer la disminución de los efectos colaterales. Que yo sé que hay gente de buena fe. Oye, que me dicen, alcalde, esto me produce esta molestia, esto me produce esto. El otro día me encontraba con una persona que vivía por allá, por la zona de Rosalía Arenal. Y me decía, bueno, a nosotros nos produjo unas molestias. Le dije, bueno, ya os quitamos de allí de Rosalía una parte de las atracciones. Me dijo, sí, vino muy bien, pero aún así. Y te lo dicen dentro de lo que ves que tienen razón. Es decir, que hay unas molestias que se producen. Pues yo a esta gente lo respeto mucho. No respeto a los que por razones políticas querrían cerrar la Navidad y dejar a miles y miles de familias sin sueldo. Miles y miles de familias. Alcalde, esa Navidad que también ha tenido efecto y The Times sitúa a Vigo como la ciudad cool. Y seguimos, fíjate tú. The Times es uno de los cinco periódicos más importantes del planeta. Yo cuando estaba en Inglaterra leía The Guardian, que es más progresista, y The Times. Y acaban de decir que somos la ciudad más cool de España. Somos la más cool de Europa. ¿Qué significa eso? Que somos la ciudad mejor para vivir. Eso es lo que nos acaba de decir The Times. Acaba de decir que Vigo es la ciudad más agradable para vivir. Y va citando cosas distintas, ¿no? Y claro, pero al final detrás de eso que hay la calidad de vida en Vigo. Y claro, The Times viene en Vigo y de repente se dan cuenta de que esto es una ciudad con una altísima calidad. Claro que tenemos problemas que tenemos que seguir resolviendo. Y ahí estaremos. En eso ya me encargo yo. Pero sintamos la importancia de lo que está pasando en Vigo. La ciudad con más calidad de vida de España dice loco. La ciudad más limpia de España ocho escobas de platina. La ciudad con más marca internacional al lado de Madrid, Barcelona y Bilbao de España es Vigo. Y ahora pues la ciudad más cool que dice The Times. Y esto es, yo quiero enfatizar mucho la importancia de esto. La ciudad lo sabe. La ciudad es consciente de lo que está pasando. Y me lo dicen. Y me dicen que siga así, que no le haga caso a los que están contra Vigo, que no le haga caso a Rueda, al Partido Popular, a los que están dedicando cientos de millones al chacobeo, cientos de millones al chacobeo y ni un céntimo a la Navidad. Ya hablan mal de la Navidad, como hacía Feijó. ¿Verdad? Y por tanto, claro, de repente tenemos a Vigo en ese nivel. Y yo quiero decir, claro, yo me quedé encantado cuando vi que The Times nos declaraba la ciudad más agradable, más amable, más cálida y de mejor tono vital. Tenemos que mantener eso. Y eso es una labor de cooperación de toda la ciudad durante décadas y décadas. De repente Vigo conseguimos meterlo en el mundo y tenemos un inmenso orgullo de ser de Vigo. Los chicos jóvenes y las chicas jóvenes, muchas veces van a estudiar fuera, presumen de Vigo. En las universidades, en los sitios, tu hija presume de Vigo. En muy poquitos años que tiene, y tu hija presume de Vigo. Y cuando va, me dejas que lo diga, a ver a los abuelos, presume de Vigo. Y es así. ¿Verdad? Esto es importantísimo. Que la gente joven, la gente de edad, la gente mayor, presumamos de Vigo. Es importantísimo porque metimos a la ciudad en la esencia de las ciudades de Europa. Y esto tiene que ser un proceso que continúe, continúe y continúe. Y si la Junta y Rueda y la candidata del Partido Popular creen que dejándonos sin dinero, quitándonos... No, a nosotros nos está apoyando el gobierno de Pedro Sánchez. Nos acaba de firmar el convenio de la Avenida de Madrid que se acaba de publicar. Ya es irreversible. Eso ya lo tenemos asegurado porque ya es un convenio publicado. ¿Y qué sucede? Que le vamos a dedicar en torno a 17 millones de euros a la Avenida de Madrid y el gobierno de España paga el proyecto que vale 600 mil euros y dos tercios del total. Y después nos la regalan. Eso es un gobierno. Eso es lo que yo quiero que suceda. Y el tren de alta velocidad directo a Madrid, y el tren en directo a Porto, y la autovía que coja un túnel y salga en Porriño. Eso es lo que yo quiero. La biblioteca del Estado. Y claro que los 75 millones de euros para hacer obras en Vigo de fondos europeos y la Junta cero. Eso es de lo que se trata. Yo estaría encantado de que la Junta nos apoyara. A mí, si la Junta apoya, le pongo alfombra roja. A mí me da igual el color político. Mi color político es Vigo. Alcalde, vamos a escuchar alguno de los mensajes que le dejan los ciudadanos en el contestador automático. Muy buenas, señor alcalde. Quiero felicitarle por todo lo que está haciendo Porriño, porque realmente hoy acabo de leer que es una ciudad maravillosa y con la mejor calidad de vida de toda España. Pero también le quiero decir que hay algunos puntos que se podían mejorar. Y uno es aquí en la calle Verderol, que es una calle pequeña, pero tenemos algún jardincito, algún al lado del edificio número 13, que la verdad es pequeño, pero la hierba tiene casi un metro de altura. Hay toda clase de bichos. Te voy a decir más. Cortaron la hierba antes de las elecciones municipales y dejaron olvidado un saco con restos. Hoy el saco ya ni se ve. Quedó metido debajo de la hierba. Le agradeceríamos muchísimo que mandara a los jardineros con más frecuencia arreglar estos jardincitos. Muchas gracias, señor alcalde. Y un saludo. Bueno, muchísimas gracias por la llamada, por lo que dicen. Y tiene razón, tiene razón. Pero esto es una cuestión muy complicada de resolver. Porque en Vigo tenemos... La tierra de Vigo Vigo es de una fertilidad absolutamente extraordinaria. Claro, en tiempos pasados, donde la actividad agrícola al lado de la pesca, pues era una parte importante de nuestra actividad, que bien que es fértil Vigo, porque da productos, da productos del campo. Claro, cada vez cultivamos menos los campos porque traemos los productos de otros sitios a través de importación. Pero claro, la fertilidad continúa. Tenemos clima cálido, tenemos lluvias que van regando, y esto es el Amazonas. Aquí las hierbas, los árboles, todo crece. Tú plantas un árbol y a los... Fíjate los árboles que plantamos en la Gran Vía. Ayer estuve paseando con Cristina por allí. Es un vergel. Es decir, las rampas de la Gran Vía, los árboles que pusimos, ya tienen unos tamaños considerables, ya están llenos de aquello. De repente convertimos la Gran Vía. Y había algunos que protestaban y se quejaban. Ahora están calladitos, calladitos. Era el PP que se manifestaba contra eso porque no quería que Vigo mejorara. ¿Por qué? Pues porque Vigo, si lo cuidas, tiene un clima extraordinario que hace que lo verde... Claro, es bueno en la Gran Vía porque lo tenemos allí, pero no es bueno en el jardín de Verderol y yo lo conozco bien. De lo que este hombre dice me preocupa primero, que el saco esté allí durante el tiempo. Eso sí que es culpa nuestra. Eso sí. Es decir, cuando se arregla, el saco con el resto hay que sacarlo en un día. Y ya he hecho broncas con esto. Broncas en el sentido amable, ¿no? Cuando reunimos al gobierno lo insisto mucho. Segundo, tenemos seis brigadas para desbruzar. Seis brigadas. Tuvimos que dedicarlas un tiempo a la gente a abrir y cerrar los colegios porque necesitábamos a esa gente. Ahora ya lo tenemos resuelto y, por tanto, ahora ya tenemos las seis brigadas operativas, pero fijaros, cuando yo llegué había una brigada. Ahora hay seis y son insuficientes. Aún tenemos que coger más. Bueno, pues vamos a coger más, ¿verdad? Y vamos a atender. Yo creo que en Verderol tenemos que hacer algunas otras mejoras más sustanciales y ciertamente pues lo vamos a hacer, ¿no? Pero es cierto que tenemos que dedicar y meter más brigadas para desbrozar cunetas, para desbrozar espacios verdes. Y después hay una parte que yo quiero que todo el mundo sepa. Los privados tienen que limpiar sus fincas. Limpiar es cortar hierba. A ver, la hierba no es suciedad. Son cosas distintas. Una cosa es la suciedad y otra es la hierba. La hierba no es suciedad. Es medio ambiente. Es naturaleza. Vale, ¿qué sucede? Hombre, que si crece mucho, pues aquello no es lo mejor. Cuando la hierba crece mucho, alguna gente dice, bueno, ahí están culebras. Bueno, no hay culebras. Los culebras no están en sitios urbanos de forma preferente, ¿no? Pero es cierto, hay hierba y hay que tenerlo un poquito más estéticamente, más cuidado. Yo tomo nota de esto de Verderol, de otros muchos sitios. Agradezco mucho la felicitación, que es general. La ciudad está contenta con lo que estamos haciendo como ciudad y atenderé la zona de Verderol y alguna otra cosa hay que hacer en esa calle, que ya anunciaré en su momento. El alcalde David dice, buenas noches. El pasado 3 de agosto, como usuario habitual de las piscinas de Vigo, fui a hacer uso de las instalaciones del Carven y tuve que usar el baño. Cuando fui, me di cuenta de que no había papel higiénico y por eso tuve que usar un pañuelo de papel que tenía para limpiar. Al salir del baño y entrar al vaso de la piscina, le comenté el caso al socorrista, que me comentó que cuando viniese la chica a la limpieza lo repondría. Hoy, día 8 de agosto, tuve que ir nuevamente al baño antes de usar la piscina y nuevamente no había papel. En su lugar había folletos de propaganda en uno de los baños y fui a reclamar a la chica de la entrada y me dijo que ya lo habían pedido y que pronto llegaría. Lo que dice David es que no es normal que en una instalación pública con baños públicos no haya papel higiénico y no se pida hasta que se acabe y esta no es la primera vez que sucede. Por otro lado, ahora unos cuantos meses le soliciten otro correo, la limpieza de la basura y la maleza del camino troncal donde yo vivo. Se vino a limpiar pero desde esa vez no se ha vuelto a limpiar y la maleza no se ha tocado. Agradecería, se elimine la maleza y hierbas pegadas a los edificios y se limpie más a menudo. Reciba cordiales saludos de un ciudadano que colabora con el buen funcionamiento de este municipio. David. Y yo se lo agradezco mucho, David, te agradezco mucho el correo. Bueno, en troncal es el problema que acabamos de hablar, vuelve a ser lo mismo. Es que claro, digo, es así de fértil, ahora ya tenemos más brigadas y yo confío que se vaya haciendo mejor. Pero vuelvo a insistir, no estoy seguro de que todo el troncal sea público. Una parte seguramente de lo que David dice es privada y ahí yo quiero pedir a la gente que traten de desbrozar. A mí no me gusta llamarle limpiar porque es desbrozar, que es distinto. Una cosa es desbrozar y otra es limpiar. No hay que limpiar porque no está sucio, hay que cortar la amanece y tener la hierba en estado controlado, porque después además vienen los días de calor y aquello se seca y se convierte también en otro tipo de problema. Lo que nos cuenta David de la zona del Carmen es intolerable. Eso sí que es responsabilidad nuestra. Yo lo voy a ver inmediatamente porque claro que no se hace así. Eso es que quien lo está haciendo no lo hizo bien. Porque ahora hay que tener un stock de papel higiénico y de otras cuestiones que se necesitan para el funcionamiento diario. Bueno, cuando acabe lo pido. No, no, hay que tener. Y allí tiene que haber pues un stock continuo. Y tan pronto el stock va bajando hay que reponerlo porque no es un problema de gasto ni de dinero, es un problema de organización. Y eso es que alguien no da la señal correcta. Eso es que alguien no dice, oye, aquí que tenemos que tener tantas cajas adicionales, pongo por caso en este caso, de papel higiénico, pues tenerlo allí. Y esto tiene que funcionar de esa forma. Sí, yo hablaré con el responsable, con el concejal de deportes y lo resolverá inmediatamente. Y ciertamente la gente que está allí, que yo creo que son buenos trabajadores y trabajadoras y que lo hacen bien, pero tenemos que estar muy atentos a todas estas cuestiones porque, por ejemplo, yo recibí ayer algunas quejas de los baños de Samil. Pues tenemos que llegar. Esas cajas no pueden llegar por gente. Tienen que ser los o las que se encargan de atenderlos, que tienen que dar, oye, que no es suficiente y que metieron un material de obra, que es lo que me decían allá. Había un material que lo metieron en los aseos. Y eso lo tiene que hacer la gente que se encarga de la limpieza y, por tanto, es una cuestión de organización que efectivamente yo me voy a cargar de que funcione. Terminamos precisamente, alcalde, hablando de Samil, de la regeneración que tras el verano se pondrá en marcha. Bueno, estoy encantado, porque yo tengo en mente la reordenación y la regeneración de todo Samil, desde el principio hasta el final. ¿Esto qué significa? Significa que tengamos más playa y que tengamos más paseo. Y segundo, que recuperemos una parte de cómo era Samil. Samil, cuando se hizo allá por el siglo XX, se hizo el muro. El muro es un inmenso error. El muro es un inmenso error. Se hizo el paseo. El paseo es un inmenso acierto. Por tanto, ¿por qué? Porque Samil es una playa urbana. Tú y yo vamos en invierno a pasear por Samil. Yo voy con Cristina y paseamos por allí y en verano ya no digamos cómo ocupamos Samil. Por tanto, el paseo es muy bueno, el muro es muy malo, porque el muro es una contención de la arena y ocupa una parte. El muro está encima de la playa. Tú ves las fotos antiguas y donde está ahora el muro allí debajo de playa, allí debajo de arena. Entonces, ¿qué queremos? Queremos rehacer todo con dos principios. Primero, más y mejor paseo, más y mejor paseo, porque el paseo es fundamental, porque es una playa urbana y tenemos que tener paseo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Retranquearlo un poquito. Lo llevamos un poquito para atrás y lo apoyamos en el suelo. Ya no va a haber muro. El paseo, como Samil va siendo una ladera, si lo retranqueas ya está el más alto. Y, por tanto, a la altura del paseo actual, unos metros para atrás, estás en el suelo. No necesitas hacer muro. ¿Y delante qué queda? Playa. Por tanto, retranqueamos el paseo y ganamos playa. Y ganamos paseo porque lo vamos a enchear más. Y el paseo no va a ser una baldosa. El paseo va a ser ya un material ecológico. El paseo, por ejemplo, hay una zona que va a estar en el medio de los árboles, el paseo. Y vas a ir paseando y vas a seguir viendo la playa, que lo vas a tener al lado. Y esa es la regeneración. Lo vamos a hacer en tres fases. Esta primera llega desde la playa de la Fuente, del principio de la playa de Samil, desde la Duna. Llega hasta la zona de la pista de patinaje, más o menos, por ahí. ¿Y quién hace la parte de la playa y la paga? El gobierno de España. Otra vez tenemos amigos. El gobierno de España, el Ministerio de Medio Ambiente, Teresa Rivera. Teresa Rivera fue secretaria de Estado cuando Elena Espinosa era ministra. Este proyecto se hizo en tiempos de Elena Espinosa siendo ministra. Y ahora ella es vicepresidenta ministra y nos va a pagar la reforma de la playa. Pero después está la parte de atrás. Los aparcamientos, las aceras, la carretera. Y esto lo vamos a hacer nosotros. Que es toda la ordenación para meter más acera, más ancha y más y mejores aparcamientos. Porque yendo hacia Samil a mano izquierda no hay acera. Y ahí tenemos que tener una acera, porque ahí se aparca. Y tenemos que tener más pasos de peatones y tenemos que tener más luz y tenemos que tener la acera del lado de la playa. No puede ser esta acera toda rota y hay un sitio que es tan estrechita que yo veo que las familias que van por la acera pegado a la playa, la acera que da la carretera, van en fila india. Porque caben dos. Y es un sitio que manejan, que se mueve mucha gente, van las familias, grupos largos. Por tanto, tenemos que rehacer todo eso. Pues la primera fase ya y más de la mitad la paga el gobierno de España. Después haremos la segunda y cuando esté el plan haremos la tercera, que es la parte de las instalaciones deportivas que las tenemos que llevar a otra zona un poquito más atrás. Allí también, pero ya dejando libre cada vez más playa. Y esto es más y mejor playa, más y mejores paseos, más medio ambiente y por tanto recuperar un Samil que sea mucho más urbano, mucho más ciudadano y mucho más medioambiental. Pagado en su gran mayoría por el gobierno de España. Nosotros no tendríamos dinero para hacer eso. Alcalde, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. A ustedes ya lo saben, el próximo jueves volvemos aquí como siempre en Vigo de Cerca. Hasta luego. Y bienvenida. Gracias. 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 Gracias.